¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? 8555GICOTROPITVLOG Y hoy, hoy, un momentito Les haré Les haré el tutorial sobre ¿Se oyen? ¿Cómo comprar llantas? Es un tema Perdón Es un tema que Que es muy bueno leerlo porque la verdad A la verdad cuando uno desea comprar llantas O Compró su motocicleta nueva Y vi que las llantas no tienen Como el estilo que decíamos Es bueno saber Y es que es un tema muy bueno para los novatos Y es más para gente Que tienen hasta un nivel medio De conocimiento de motocicletas Para que sepan Que llantas comprar Para su máquina Muy sencillo Las llantas están clasificadas Según el propósito A las cuales van a ser utilizadas Hay varios estilos Vamos a comenzar desde Lo más sucio hasta Lo más civilizado Por decirlo así Está el estilo Enduro Está el estilo On-Off Que son doble propósito Está el estilo De calle Está el estilo De... Perdón Calle, sí, está bien Calle Son un poquito más diversión Es el estilo De carretera Y está el estilo De pista Y sí Son como unos 5 estilos 5 clases Perdón De llantas Las llantas Por ejemplo Vamos a empezar hablando Las enduro Las llantas enduro Van a las curvas Las llantas enduro Son las llantas de taches Son las llantas que usan las motocicletas de motocross Estas llantas son exclusivamente para terrenos Blandos O sea Fango Tierra Terrenos Sueltos ¿Por qué? Por otras razones Estas llantas han sido unos taches Esos taches Se agarran Se aferran a la carretera Y esto genera que Que haya ese agarre Generalmente Ellos vienen en un compuesto Las llantas vienen en varios compuestos Cuando hablamos de compuestos Queremos hablar que la llanta El caucho que está hecha la llanta Es o muy duro O más o menos blando Blando Ese tipo de compuestos Me va a felicitar Si es más duro Me va a dar duración Pero me va a penalizar a carre Pero Solamente en asfalto Pero ya le voy a explicar Si es medio blando Medio duro Me va a dar de ambos Va a ser un término medio Y si es blando Me va a dar un agarre Esa es una de las partes Pero En terrenos Pero su desgaste Va a ser muchísimo mayor Entonces Las llantas de enduro Generalmente Vienen con Compuesto duro Porque Estas llantas Como son utilizadas Para meterse a trochas Para meterse a terrenos difíciles Donde posiblemente Hay piedras fontiagudas Donde Pueden haber puntillas Hacidas de madera Etc. Esto hace que Las llantas No se perforen Por culpa de ese tipo de cosas Que podemos encontrar en el ambiente Bueno Después de estas llantas Siguen las llantas on-off O llantas dado a propósito Estas llantas dado a propósito Son las que usualmente dicen Las motos Como la Como la Como la La onda tornado De Yamaha Digo La onda tornado De on-off y sopas Yo la fe a mi a motociclista La XT 115 XT 250 XT 660 La Suzuki Billstrom La Eh Si no estoy mal También la La Freewing Aunque Hay ciertos compuestos Este tipo de llantas Son como dice su nombre Doble propósito Yo me puedo meter a una trocha Y me puedo meter A carretera Estas llantas Están hechas Generalmente De doble compuesto Como les habla Primero el video Compuesto es Que tan duro blando Es el caucho El compuesto de estas llantas En la mitad Es duro y fuerte Para que Cuando Van a ir a A trochas O pues En sitios así De Que Que exigen Ese compuesto Evita que la llanta Sufra Pinchazos Sobre esa parte central De la llanta Es el compuesto duro Y en la parte De lateral del grip A los lados La llanta Es más blanda Esto me genera A mi Que la llanta Va a estar En la llanta En curvas Ya pasando Pues cuando Son doble propósito Las llantas sirven para Trocha o decir así Pues terrenos Tierrosos Y para carretera Cuando pasa carretera Me va a dar un agarre El problema es Este tipo de llantas De doble compuestos Que generalmente Demoran un poco más En tomar la temperatura Y estas llantas Las estrías de la llanta Las estrías de la llanta Las estrías de la llanta Son la línea Ahí les va a ir apareciendo Imágenes para que entiendan Que llantas son Las estrías de la llanta Son las líneas Por donde la llanta Bota La tierra Agarra El agua en su defecto O cualquier suciedad Que interfiera Con el contacto Directamente con el piso Esto genera Que a la llanta Agarre Entonces Cuando conseguimos Esta moto le esta patinando El techo Pero es demasiado leve Perdón Cuando nosotros conseguimos Ese tipo de llantas Entonces Tenemos que tener en cuenta Que los laterales Tienen que ser más blandos Obviamente Necesita Una temperatura mayor Para obtener Pero estas llantas Siempre me parecen Dos tipos de cosas Listo Estas llantas Tienen esas rueduras Que están un poco gruesas Por eso No hay que confundirlas Con las llantas De los scooters Que generalmente vienen Para la JLT5 O para la BWI de Yamaha Hay que confundirlas Que si no hay tipo de llantas También Porque Este tipo de motos Tienen también Hendidoras demasiado gruesas Las estrellas Son igual de gruesas Que las de una Bistro Casi igual de gruesas O las de las llantas De una Freedom Que son Generalmente Los Firelli Scorpio Que son La Firelli Scorpio Trail Entonces Este tipo de llantas Son para eso Luego pasemos A las llantas De carretera Digo las llantas de calle Las llantas de calle Son un compuesto De más de duraciones Si Que de agarre Son las llantas baratas Que conseguimos en Colombia Por 50 mil pesos En dólares Son 25 dólares 25 A casi 30 dólares Este tipo de llantas Me van a dar a mi Una duración soberbia De 30 mil kilómetros De 25 mil kilómetros Es excelente la duración Pero el agarre ¿Dónde se queda? Para que te sirve una llanta Que te va a durar tanto Si no te va a agarrar En un pito En el momento de frenar Si cuando uno necesita frenar Necesita el mayor agarre Porque Por dios Generalmente Una llanta de esas baratas Lo que hace es CIGARACHE Esta llanta Le van a dar duración Pero le van a dar Agarre Porque ese compuesto Es más duro Hay compuestos Son muy complejos Y son baratas Son las llantas Que generalmente Vienen De esas baratas En las motos Que stock Las llantas que traen Las motos stock Generalmente Están tirando ese compuesto Así que cuando Se masifica Se produce Se producen Ese tipo de cosas Se producen Pero en las motos Ellos hacen contrastos Entonces lo que hacen Es comprar a una empresa A un precio barato Una llanta Aceptable Para poder tenerla En su motocicleta Pero esa llanta Nunca te va a dar El agarre Que tiene una llanta De más valor Que te la inviertas Digamos Hay entre las llantas De carretera Por decirlo así Las llantas de carretera Son un compuesto blando También son doble compuesto Como las trail Las tragas Realmente Según la Según si La llanta delantera trasera En mi caso Mis el impalos de Sporty Son llantas de doble compuesto La delantera Solamente trae un compuesto O sea que Tengo las llantas de un compuesto Blando Que me Da un agarre Exquisito Pero la de atrás Es una llanta de doble compuesto Que me Da en la mitad Más duración Pero no me pierde agarre Tiene un poco más Un poco Pero si Un poquito más bastante De agarre Que las llantas de calle Son las que les dije Las baratas Muchísimo obviamente Y en la lateral El compuesto Totalmente blando Para que cuando Yo acuesto en una curva El compuesto blando Me agarre Con total seguridad En la curva Esos son los tipos de llantas Luego si Las llantas pisteras Acá es un término Muy importante Que sepan Es muy diferente De una llanta de calle A una llanta pistera Una llanta pistera Es totalmente sin estrías Es un compuesto Extremadamente blando Es el compuesto Extremadamente blando Que da un agarre Excepcional Es tan grande Que usted Cuando le vaya a mirar La llanta Le mete La uña Por decirlo así Y ve que el compuesto Es exageradamente blando Es casi como una plastilina Por decirlo así Pero obviamente Como si le agarre Es quito Pero su duración ¿Dónde queda? Su duración queda Al carajo Y hay que tener en cuenta Tras que no duran Hay que tener en cuenta Que este tipo de llantas No tienen estrías No tienen líneas Por donde botar el agua O la tierra O sea Pisas una tierrita Y te caes Cosas un poco Eh O sea Es una maniobra fuerte Pisa En un terreno mojado El agarre Se pierde Porque no tiene estrías No sé si ustedes Han podido ver en MotoGP Que cuando llueve Le cambian las llantas Las llantas Siguen con un compuesto blando Pero le ponen estrías Para que pueda evacuar el agua Entonces Esos son generalmente Los tipos de llantas Cuando vayan a comprar una llanta Tengan en cuenta Para que la van a utilizar Primeramente Ah no Primero Que moto la va a utilizar Para que la van a utilizar Y Piensen en esto Muy importante Una buena llanta Significa El único contacto Que usted va a tener con el asfalto Es el único contacto Miren Nada más las dos llantas Son las que tocan De resto Nada más Va a tener contacto con el asfalto Nada más Entonces Tienes que tener en cuenta Tienes que tener mucho 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 en cuenta Eso Porque cuando quiero hacer un frenado Una frenada fuerte ¿Lo ven? La llanta me va a tener una garra excelente Y no me chilló Y la hundí a presión A fondo Tienes que tener en cuenta eso Entonces Lo importante para comprar la llanta La que les dije Eso El propósito La moto Para que Para la moto que es El propósito que va a hacer Es muy importante Las llantas Casi se me olvida Las llantas vienen en dos aspectos Unas llantas vienen para trabajar con neumatico Otras vienen para trabajar con su neumatico ¿Por qué? Porque el compuesto Para la de neumatico Es Interno El recubrimiento interno Es mucho más blando O sea No aguanta la presión de aire externa Y otras Para hacer un neumatico Es decir Aguanta su neumatico Por su compuesto interno Entonces Tienes que tener en cuenta eso Una llanta de neumatico Te va a dar Mucho más estabilidad Pues digo No Pero estabilidad no Te va a dar mucho más Mucho más agarre En la arrancada Porque Cuando aceleras Hay un cierto punto En el cual El neumatico Por dentro de la llanta Patina Y eso anula Muy poquita Un poco de potencia Pero la anula Y se logra percibir Para cuando uno Deja más accidente Cuando uno tiene ya Una percibión mayor De la multijeta Entonces Tienes que tener en cuenta Eso es lo que Siempre cuando van a comprar Un caucho Muy importante Entonces Esos son los aspectos Para que se den cuenta Para comprar cauchos Como les digo Generalmente Los grandes stops Que ya los tienen con la multijeta No son tan buenos Eso no les pasa a las motos Que bajas bien gradas Generalmente Porque cuando son ensambladas La mayoría de motos Ahora Deja sin entrar Son ensambladas En la india Ese tipo Generalmente No tienen Ni mas llantas RMF Si no estoy mal Entonces Tienen que tener en cuenta Eso Para cuando vayan A comprar La motociceta Y ese tipo Te van a dar Una valoración muy buena Te van a dar Agarre Pero no te va a dar El agarre Que puede tener una llanta Que le puede invertir Mucho mas dinero Los aspectos Para tener en cuenta Son esos Y Acuérdense muy claras Las medidas Que pone exactamente A su motocicleta Cuando hablamos de la medida Cuando dicen 110 80 17 110 Es el ancho De la llanta El ancho Que debe tener el ring Este 80 Que es el segundo numero Es el tamaño Del perfil lateral Que tiene la llanta Y 17 Es el ring Es el tamaño del ring Las pulgadas del ring Tienen que tener en cuenta Cuando compren sus llantas Que le quepan bien A su motocicleta Y no le molesten Entonces también Que de youtube Ahí les queda el dato Espero que este tutorial Les haya servido La verdad es un poco largo Abajo en las suscripciones Voy a dejar llantas Que yo recomiendo Para Generalmente Yo En mis elementos Yo conozco Son mis llantas de calle Generalmente es la que mas conozco Pero para try También He escuchado Y he visto Varios Que son muy buenos Para Enduro También Es uno no vale De conseguirlo Pero son bastante caras Y My style Este es la también Que de youtube Espero que Ustedes les haya gustado Este video Abajo en la descripción Les voy a dejar El link de mi facebook De mi fanpage Para que estemos en contacto Y para responderle Todas sus preguntas Me encanta responderle Todas sus preguntas Soy orgulloso Contestandoles Y apoyandoles Y explicandoles Cosas que De verdad Me hacen muy felices De que ustedes esten Así de metidos Y quiero agradecer a todos Ya estamos 150 Suscriptores Estoy muy feliz Deseo tener mas Ustedes por favor Recuerda darle like Al video Me queda igual Y recuerda darle Compartir Y compártirle Te muro para poder apoyar mi causa Bueno amigos de youtube 2545 Y les despide Nos vemos en el próximo video Vlog Bendiciones Ciao Suerte Duerma muy bien Que estén muy bien esta tarde Día o noche Donde sea en cualquier parte del mundo Un saludo 2 S1 2 2 1 1 1 Gracias.